... Para mí es un honor cumplir un año más... ...con la tradición y el deber de venir a este pequeño... ...y maravilloso cementerio de San Antonio de la Florida... ...para rendir homenaje a los 43 madrileños... ...que fueron enterrados aquí... ...tras dar su vida por la libertad y por España... ...en la madrugada del 3 de mayo de 1808... ...y hoy, 204 años después... ...lo que queremos es dedicarles un recuerdo emocionado... ...en nombre de todo el pueblo de Madrid... ...en esta primera hora de la fiesta de nuestra comunidad... ...de la fiesta del 2 de mayo... ...todas aquellas víctimas merecen ser... ...por siempre honradas... ...y también merecen el compromiso de los madrileños... ...de rechazar unánimemente cualquier forma de opresión... ...que amenace a nuestras libertades... ...sin duda que la forma de opresión más peligrosa... ...que hoy nos atenaza es el terrorismo... ...y por eso nuestro compromiso... ...con el recuerdo de los patriotas... ...que dieron su vida el 2 de mayo... ...se prolonga hoy en nuestro compromiso permanente... ...de luchar contra el totalitarismo terrorista... ...y de apoyar siempre a todas las víctimas del terrorismo... ...como dice Don Quijote... ...por la libertad, querido Sancho... ...se puede y se debe arriesgar la vida... ...muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!